Hola, soy Alma y este es mi dibujo que he hecho un sol, una casita, un arco iris, una flor, dos mariposas, una mariquita, una seta, un gosanito y una nube lloviendo. Y aquí he hecho un árbol con un hilo que están naciendo pajaritos y está en la tierra y está en la hierba que el sol calienta la naturaleza y también da vitaminas. Y la lluvia que le da agua a la tierra para que nacan las flores. Y espero que os guste. Y saludos para todos mis compañeros y para las señores. Adiós.